Lo que siento por ti es tenura y pasión Yo me sé y yo sentí que en mi corazón Tanto amor, tanto amor Y ahora sí, para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir Sin tu amor, sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Te queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, ay, 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 amor Y siempre serás mi niña bonita Este amor que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque caminé en las nubes Me parecía mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve nada se podrá comparar Con algo tan especial Me agradezco al tiempo Que me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería tu día ese sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Te queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Acá hay amor Acá hay amor Acá hay amor, amor Acá hay amor, amor Acá hay amor Oh, 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 oh